Hola, bienvenido nuevamente a tu canal. Olvídate de autobroncearte. Horas bajo el sol o la solución mágica. Hoy la solución mágica de última hora es, si de verdad lo que necesitas es lucir una piel con un brillo y un bronceado, deberías comenzar a utilizar o vestirte en diferentes tonos, como tonos malvá o morados. Esos tonos te dan a tu piel una piel bronceada, el contraste, así de que, ojo chicas, lo pueden usar. Pero bien, acá estamos con este video, blusas 2020, muy lindas y atrevidas, la verdad, para chicas sensacionales. Estos outfits están muy lindos, atrévete a usarlos. Esta temporada podrás encontrar prendas con esta tonalidad muy linda. La verdad, todos los tonos están de maravilla. Puedes elegirlos. Muy lindos estas imágenes de referencias. Están algunas modelos ya con sus accesorios. Tomen nota ustedes, si lo están viendo, para que puedan lograr un office espectacular como este. Ya que uno de los colores es lindo. Esto, la verdad, el color de esta primavera es el color morado. Hay muchos más colores, pero ese es el que yo les estoy mencionando en esta oportunidad. La segunda vida de tus office es cuando tú lo sabes combinar, cuando tú lo sabes reciclar, cuando tú lo compras, te lo pones, así me lo puse, pero luego lo guardas, ya no te lo pones unos meses. Entonces, es la oportunidad que lo recicles, que lo saques del closet, lo combines con otras prendas para que tu office se vea espectacular. Las blusas están muy bonitas también. Así de que, chicas, este es el punto en el cual ustedes pueden hacer sus combinaciones. Primavera, verano, está lindo para que ustedes ocupen el sol, si quieren broncear, se ocupen los colores para que su piel se vea de otro color, o sea, se vea bronceada. Así de que saquen su office, sáquenlo para que hagan sus lindas combinaciones y se vean siempre sexys. Porque las blusas formales, aquí hay algunas semiformales, no son formales la total, son semiformales, las pueden utilizar para algunos días de trabajo también, si es que en la empresa donde laboran o en su trabajo se los permite, las pueden utilizar. Pero, si estás buscando un color en el cual el color quieres que te refleje otra tonalidad, ya te dejo allí, de que puedes usar colores morados, morados, pero no morados, encendidos, colores morados, o sea, hay colores como pálidos. Esos colores le dan el toque especial a tu piel, así de que se llama tonos malva o morados, así se llama, tonos malva o morados. No me vayan a confundir, pero estas blusas, mis reinas están espectaculares, está moda, está linda, estas blusas a mí en lo personal me encantan, puesto de que, si hay algún rollito que no nos gusta, allí se tapa y se ven geniales, se ven elegantes, lindas se ven. Mira la chica, sus hombros están semi destapados, se ve linda, elegante, el peinado que tiene también, muy lindo. Esta otra chica también, sus hombros están un poco destapados y se ven muy genial. Así de que yo te invito a que te suscribas de nuevo, si eres nuevo en este canal, puesto que hay video todos los días, a la misma hora, en el mismo horario, para que puedas disfrutar de esta maravilla. El canal ya consta con varios videos, cada video tiene su consejito propio, chicas, espero lo disfruten. Son consejos sencillos, pero con mucho amor, disfrútenlo. Y sobre todo, chicas, déjenme su comentario, dejen su like, y para seguir yo haciendo más videos como este, ese es mi recomendación.